rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentan mi condominio puntocom en el solidario a ver dino la pregunta la 6 el día la pregunta 6 aquí la ver ya de mitzi álvarez vamos con ella ellos tienen el pulmón del hidroneumático tienen que decidir un gasto bueno lo tienen que hacer ciertamente lo tienen que hacer porque bueno se echó a perder y hay que sustituirlo y el presupuesto es ese son 10 mil dólares imagínense ustedes este monto esta cantidad ahora ella dice lo tengo que consultar mira lo tienes que conversar porque bueno es como si se hubiera echado a perder una pieza chiquitica de la puerta del estacionamiento y hay que cambiarla para que funcione el portón pero eso cuesta 25 dólares y nadie va nadie va a estriar nadie se va a quejar pero si son 10 mil dólares hay que hablar con la comunidad decir miren estamos frente a este disparadero cómo vamos a hacer para pagarlo ahí donde uno lamenta que el sistema financiero venezolano no nos esté ofreciendo la posibilidad de préstamos para condominios porque esta es una situación en la que tú acudes un banco obtienes un préstamo pagas tu asunto resuelve tu problema y después paga el préstamo ya vendrá ya llegará ese ese momento pero vecina yo te recomiendo conversar hablarlo con los vecinos porque si a mí me llega una cuota extra de 750 dólares el mes que viene y yo no sé de dónde salió prefiero haber participado es rudo es una meta imagínate juancho reunir 10 mil dólares en una comunidad pero es necesario para tener agua en el apartamento lo tenemos que hacer pero conversadito es mucho mejor rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentaron mi condominio punto com en el solidario y y y y y y y